Ladies and gentlemen, a subal en ritmos del corazón y sufró por ti. Ya no sé qué hacer sin tu rezo, perdido en el mundo, sin su sentido. Tú tenías que ser mi perezo, no era tu padre, pero que sucedió. Ya me encontró tan sonido, que es el suyo, amarte mi amor. Quiero entregarme, quiero entregarme, no me olvides. Yo quiero siempre volver a decir, contigo quiero siempre estar. Tú tenías que ser mi perezo, no me olvides. Yo quiero siempre volver a decir, contigo quiero siempre estar. Yo 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 quiero siempre estar.